Arránquese compadre a ver si como ronca canta Amundo Barquisimeto dijo un barquisimetano Yo digo Amundo Alto Cuyo porque yo soy Tocuyano Yo digo Amundo Alto Cuyo porque yo soy Tocuyano Regálame un beso, morena del alma Adiós porque ya me voy, quizás no vuelva mañana Usted te enferma, usted también Usted también Usted come el simón Usted también Te masca tabaco mi hermana Te bebe aguardiente Usted también Usted muy borracho Usted también Tú eres muy negro Usted también Tú eres muy blanco Usted también Tú eres muy plato Usted también Tú eres un simper buen también Tú eres un simper buen también Eras que no me acordaba y de golpe me acordé Eras que no me acordaba y de golpe me acordé Usted también ¡Musted también Así se toque mi tierra con todo mi corazón Se me reventó la prima Se me reventó el bordón Se me reventó la prima Se me reventó el bordón No se le reviente un ojo A tanto diablo miro No se le reviente un ojo A tanto diablo miro Regálame un beso Morena del alma 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 Adiós porque ya me voy Quizás no vuelva mañana Adiós porque ya me voy Quizás no vuelva mañana ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!